Hola mis fabulosos, bienvenidos una vez más a mi canal, buenos señores y como vieron en el título, señores, ya se fue el año, se fue la mitad del año, ya estamos en julio y eso que significa, pues que vamos a ver cuáles fueron mis favoritos durante todo el mes de junio, así que señores, sin más dilación, vamos a empezar Bueno señores, cuando viene a ver un día de esto les enseño los favoritos de diciembre porque la cosa va así de rápido, pero nada, vamos a empezar y voy a empezar señores por cuidado facial y me río porque ustedes dirán, ni no, otra vez los mismos productos, pero ¿y qué hago? Si eso es lo que yo estoy usando, díganme ustedes que les enseño si es lo que estoy usando y es con lo que me repito, me repito, me repito, quiero acabarlo pues para darle cavidad y paso a otros productos, pero primero tengo que acabar estos entonces señores, lo que se está usando durante todas las mañanas ha sido esta crema que es de Mercadona, es una crema que es bastante densa, que hidrata pero miren allí, eso no se acaba, eso no hay forma de que se acabe, bueno así que le queda poco me gusta, como les digo, es una crema que es bastante hidratante, tiene factor de protección del 12 es una crema que contiene sangre de dragón, que esto es antioxidante y te ayuda a regenerar la piel me gusta esta crema, me parece que es adecuada para las personas de pieles secas porque es hidratante y también es como humectante de verdad que me gusta esta crema, entonces bueno, es lo que estoy usando y es lo que les voy a mostrar lo siguiente que les voy a mostrar es este aceite, este aceite es de la marca de Ordinary como pueden ver allí, este aceite es el 100% virgen de marula es el aceite de marula, que es 100% virgen este aceite me gusta muchísimo también para hidratar la piel y lo que hago es que cuando me la limpio y todo esto que a veces me quiero poner como algún producto que no sea pesado, pero que sepa que me está hidratando pues muchas veces me pongo este aceite bueno, la mayoría de las veces que lo he hecho me he puesto este aceite y me gusta, no solamente porque hidrata, sino porque es como ligerito es como un aceite que es ligerito, que yo no siento que sea como pegajoso como esa sensación, no me deja así, como esa sensación aceitosa en el rostro y la verdad es que me trabaja bien, me funciona siento la piel diferente luego de usarlo así que en estos días en que he necesitado un poco de hidratación pues esto es lo que me he puesto otro producto que también quiero mostrarles señores es el factor de protección que estoy usando yo estoy usando este que es de la marca de East Dean este factor de protección me encanta en primer lugar, obviamente, porque verdad en estos días que hace tanto calor y que el sol está allí bueno, hay que ponerlo todos los días aunque esté nublado pero digamos que en estos días hay que intensificar, mi amor, la batalla y ponérselo seguido este factor de protección me gusta porque como dicen ellos es de acabado seco, es oil free como dicen ellos, wet skin y dry touch tú te pones esto y tú en primer lugar no vas a ver el rostro no te vas a ver el rostro con este color como blanquecino no, en segundo lugar usted se lo pone y ya o sea, no vas a sentir la cara grasosa no la vas a sentir pegajosa no vas a sentirse calientito de aceite porque obviamente eso es oil free pero sabes muy bien que tu piel está en primer lugar protegida y en segundo lugar también te ayuda a que no se te reseque la piel porque esto, digamos que este protector solar está fusionado con agua pues te mantiene tu piel hidratada y protegida entonces por eso es que me gusta tanto este protector solar bueno, vamos a entrar en materia pesada diría yo y les voy a estar mostrando en primer lugar la base que he estado usando durante mucho tiempo bueno, yo creo que sí, es que tengo meses probándola y es la que me pongo, me pongo, me pongo esta, esta base es de Mercadona esta es la Blushion Maquillaje Cushion yo la uso en la tonalidad Beige 100 es una base que para mí es bastante hidratante esta base no la recomiendo para pieles grasas sino para pieles secas es una base que me parece que es perfecta para esta época pero digamos que sin abusar, o sea, sin ponerse mucha cantidad de la misma hay que ponerse poca porque es como muy untuosa no es desagradable pero digamos que es como muy hidratante entonces con el calor, digamos que si te pones mucho no va a salir como muy bien la situación entonces es buena pero hay que ponerse poquito el acabado es bastante bonito, te deja la piel bastante jugosa así que por eso es que me la he estado poniendo, poniendo, poniendo y poniendo el siguiente producto señores que no he dejado de usar y las veces que me he ido de fin de semana me la he llevado la Bloom Palette de Natasha Denona ustedes se acuerdan cuando yo hice el video y dije que este productico aquí como que no, para los labios pues mi amor, para los labios, para la mejilla esto es lo que yo he estado usando y es lo que me he estado poniendo y por supuesto también el iluminador, el colorete un poco de verdad, cada vez que me he maquillado, que quiero un maquillaje que veo por la ventana y digo bueno la cosa está complicada allá afuera un maquillaje ligerito, pues recurro a ella y de verdad es que me encanta yo no voy a hablar más de Natasha Denona porque ustedes van a decir bueno te están pagando pero esa paleta me parece fabulosa y ya para finalizar el siguiente producto que les voy a mostrar señores va a ser esta máscara de pestañas que yo le estoy mostrando por todos lados porque me encanta es una máscara de pestañas que me deja las pestañas yo decía que me deja las pestañas postizas que me deja las pestañas con curvas, me las alarga y de verdad que la curva se mantiene y es como yo les dije, como se llama curl and hold o sea, mi amor, tu curva y ella se mantiene allí nítida te abre la mirada, las pestañitas tanto las superiores como las inferiores quedan fabulosas me gusta, me gusta muchísimo y de verdad, todos los días esto, esto y esto fabuloso, recomendado y me encanta así que nada estos son todos mis favoritos o bueno, todos los productos que he usado pero durante todo el mes de verdad que me gustan de verdad que se los recomiendo como ya les dije, son productos que me llevo cuando salgo el fin de semana porque me gusta muchísimo tú cuéntame qué te pareció cuéntame cuáles son tus favoritos cuéntame si tienes alguno de estos productos que sea tu favorito que te haya gustado o quizás me dices mira Nenoska yo usé tal productos de eso y la verdad es que no me funcionó para nada déjame todo eso en los comentarios manita de arriba si les gustó este video y señores, recuerden compartir este video ¿por qué? porque así nuestra familia sigue creciendo y yo como siempre en la cajita de información les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales y recuerde que si ustedes no se han suscrito que es lo que tiene que hacer en el botoncito rojo el que está ahí abajo usted le da click y se suscribe también al lado está una campanita ¿y para qué es esa campanita? pues para que cada vez que haya video nuevo en el canal les llegue la notificación y como siempre les digo usted y yo nos vemos en el siguiente video chao chao